Quiero agradecer de todo corazón a nuestros invitados, porque sabemos que es una situación familiar sumamente compleja, una situación familiar difícil, en la que por lo general uno tiende a estar con lo suyo, sin embargo, ellos han dado el tiempo de visitarnos en nuestro programa para conocer el sentir de la familia y también qué es lo que sucede desde el punto de vista judicial el día de hoy. Elisa, Tomás, muchas gracias por estar en nuestro programa. Gracias a ti, por invitarme. Lo primero que quiero saber, aunque parezca de Perogrubi, pero es lo que resulta también muy interesante ya a estas alturas, es cómo se encuentran ustedes, cómo está la familia, cómo está el ánimo, cuando ya han pasado algunos días del accidente. Nosotros, bueno, tenemos momentos, en verdad, vivimos momentos tranquilos, momentos con la cabeza ocupada en que se mantiene pensando en otra cosa y momentos que el dolor no se puede alejar. En verdad, bueno, al ver estas notas y a ver en la tele, siempre da tristeza, una tristeza enorme de no poder estar con el Tito ahora. Y, bueno, estoy hablando aparte de la chica, que me imagino que también es lo mismo. Mi papá está súper mal también. Le ha complicado superar todo esto, que es lo normal. Fue la muerte de mi mamá, se va a cumplir el 18 de mayo, se van a cumplir dos años recién. Y mi papá no se había, no había superado eso. Ninguno de nosotros tampoco, pero mi papá era más fuerte, ella era su pareja. El Tito ahora era su compañía, era su pilar fundamental en la casa, con él salía para todos lados. El Tito era una persona súper social, súper llegadera y no le importaba darse el tiempo para acompañar al otro y él lo hacía. Entonces ha sido súper duro todo esto. Elisa, yo leí hace poco en una entrevista que ustedes tenían una relación muy cercana con Tito por el hecho de ser también mellizos. Hay una diferencia de dos minutos, me lo contabas también en un tono muy coloquial antes de empezar el programa, que discutían por quién era el mayor, en discusiones que se generan siempre dentro de los hermanos. Pero por lo que logro ver, leyendo esa entrevista y viéndolos ustedes ahora, ustedes se conforman como una familia muy unida. ¿Cuánto los ha afectado y cómo han logrado sobrellevar el accidente, la muerte de un hermano? ¿Han habido conversaciones? ¿Se hace solamente con cariño? ¿Cómo lo han hecho ustedes en específico? Nosotros siempre hemos querido recordarlo de la mejor manera, que es con su alegría de siempre, yo con nuestras peleadas de siempre y todo, que aunque peleáramos mucho, siempre sabíamos que íbamos estar juntos en todo. Entonces, todos los recuerdos que tengo de él son muy valorados y siempre van a ser buenos. Entonces, como que no hay tanta tristeza en recordarlo como de una forma mala. Si miran las fotos, se puede comprobar que era una persona súper feliz, en verdad. Él decía, por lo que tenía entendido, que estaba pasando en los mejores momentos de su vida. Estaba recién empezando por olear hace un mes, estaba ya en la universidad, le estaba yendo bien. Con la familia estábamos súper bien también. Entonces, yo lo recuerdo y todos lo recordamos con una sonrisa, en verdad. Era una persona súper especial. Yo creo que nunca he conocido a un hombre como él. Una persona que sea tan fácil de llegar, no se lleve mal con nadie. ¿Qué pasó?